Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, esto es Anto Parfums y en el vídeo de hoy traemos una nueva edición de Joyas Escondidas. Os voy a dejar por aquí arriba el volumen 1 por si no lo habéis visto y aquí básicamente lo que hacemos en esta sección es analizar aquellas fragancias que te puedes encontrar en alguna perfumería, que no sabes a lo que huelen, no las has visto nunca, a lo mejor incluso ni tienen testes para probar. Vamos a ver un poquito por dónde van, a qué fragancias se parecen y si realmente merecen la pena. Que, spoiler, si salen en el canal, pues es que sí. Así que hoy os traigo otros 5 perfumes. Ya sabéis que se tratan de ediciones limitadas, de ediciones especiales, flanques de los que no se habla mucho, perfumes desaparecidos... En definitiva, Joyas Escondidas. ¡Comenzamos! La primera fragancia que os traigo es una fragancia puramente veranera. Es cierto que al principio dije, uff, no me hago mucho con ella. Es verdad que la compré a ciegas por las notas que ahora os comentaré un poquito el gran engaño que tiene esta fragancia, pero aún así es una fragancia riquísima. Estamos hablando de Dolce & Gabbana Light Blue, el flanker, como veis, Sun. Y claro, tú ves esto en una perfumería, lees las notas y dices, ¡Ostras! Un Light Blue con coco. Bueno, pues aquí el coco te lo tienes que imaginar. Y te lo tienes que imaginar porque aquí declaran coco, pero el coco no se nota. Así que es cierto que tiene una parte un poquito cremosa al final del secado, pero es más avainillada que con esa nota de coco. Y básicamente este flanker de Light Blue nos aporta ese pomelo astringente, fresco y punzante, que es un poco el sello característico de la línea, acompañado en este caso de notas ozónicas, jengibre, romero, un toque floral y como marino, un poco saludo de fondo, que te puede dar cierta vibra a Acqua di Gio de Giorgio Armani. Y como decía, deja paso a un secado amaderado, algo cremoso y ligeramente almizclado. ¿Qué nos aporta este flanker respecto a otras Light Blue? Pues en primer lugar, no encontramos un pomelo tan astringente, tan chillón como en otros flankers de Light Blue, algo más de cremosidad y dulzura en el secado. Imagino, ya os digo que por la vainilla, no creo que sea por el coco, porque aquí está totalmente inexistente. Un flanker, digamos, algo más elegante, más refinado, más redondo y para mí, más unisex. ¿Respeto al rendimiento? Pues tiene un rendimiento sorprendentemente bueno en piel. Es una fragancia bastante duradera. Es cierto que tiene una proyección bastante fuerte, pues como todas las Light Blue, sobre todo a la primera hora, luego es cierto que se queda más en una burbuja personal. Y una fragancia ideal cuando quieres ponerte algo fresco, algo limpio, algo que no moleste, no quieres complicarte mucho la cabeza y sobre todo, pues oles bien. Una fragancia muy rica para verano, no es el mejor de los flankers de Dolce Gabbana Light Blue, pero es un flanker para mí bastante digno, este Dolce Gabbana Light Blue Sun. Si te lo encuentras por ahí bien de precio, intenta probarlo. Vamos ahora con un auténtico perfumón para primavera. Y esto, de verdad, que si te gusta lo que te comento sobre ella y te lo encuentras por ahí, pues casi casi que te diría que lo compres a ciegas. Fíjate lo que te digo. Y es este L'Homme Libre de Yves Saint Laurent. ¿Y a qué huele este L'Homme Libre? Pues imagínate que mezclas esa parte cítrica, esa parte fresca de la L'Homme normal, el eau de toilette, esa parte de violeta y especias que podemos encontrar, por ejemplo, en fragancias tipo Gentleman Olly de Givenchy, con la nuez moscada, la pimienta, el anís estrellado, con ese toque también dulce y sin el toque ahumado, por supuesto, y la albahaca y la hoja de violeta, esa sensación entre verde y acuática que te pueden dar perfumes como Ege de Nissan. Para mí, sinceramente, es coger lo mejor de cada una y meterlo aquí. Un perfume fresco, herbal, acuático, con un toque especial de dulce, riquísimo. Un rendimiento normal, es cierto que no es una bestia, a mí me rinde un poquito mejor que la media actual de diseñador, que tampoco es tan difícil. Hay gente que dice que no le rinde apenas, hay gente que sí que le rinde, que la nota un montonazo de horas. Bueno, yo en este caso recomiendo probarla, pero de verdad, que si la encuentras bien de precio y te gustan este tipo de aromas, verdes, acuáticos, lo que os he dicho antes, pues es que esto es una maravilla. Vamos ahora con algo para otoño, invierno, un poquito más maduro, un poquito incluso más elegante y estamos hablando de un flanker de Gentleman Only de Givenchy y es este Gentleman Only Intense. Ya hablamos de él cuando analizamos la colección a completo que os la dejaré por aquí y se trata de una fragancia que al igual que todas las de la línea sale especiada, fresca, tiene también un toquecito floral, pero que se transforma en algo mucho más amaderado, acuerado, oscuro, tiene también un toque ahumado, una fragancia madura, contundente, incluso elegante, como decía, con una gran evolución, poco versátil la verdad y una fragancia que si te gustan otras tipo la Gentleman Only original porque comparte efectivamente ese ADN de la línea, esa hoja de violeta tipo Fahrenheit, incluso ese toque acuerado de ZH Men Privé si la parte alecurada que os he comentado, échale un vistazo porque es una fragancia que merece y mucho la pena. Buena duración, es cierto que no es una fragancia muy proyectona, pero tú al menos la vas a sentir durante un montonazo de horas, una fragancia riquísima, este Gentleman Only Intense. Vamos ahora con una auténtica joya. Yo traigo una fragancia de esas que yo entiendo que son ediciones especiales, que eso ayuda a vender más, por supuesto, pero es que de verdad no entiendo por qué quitan esto del mercado. Y vamos a hablar de una fragancia ideal para citas, una fragancia ideal para otoño, invierno, bastante versátil también, de hecho, un giro hacia lo maduro de este, a ver si lo encuentro, aquí, hacia lo maduro y hacia lo licorado de este Black Excess que muchos de vosotros ya conocéis y estamos hablando de Black Excess Potion. ¿Y qué nos ofrece este Black Excess Potion? Pues en primer lugar encontramos una salida fresca, una salida aromática, una salida incluso astringente por esa nota de enebro, de absenta, un toque frutal muy leve que deriva hacia un secado más especiado, ambarado y ligeramente alicorado, con una nota de ron muy sutil que se percibe a lo largo de toda la vida de la fragancia y aquí imagino que os asaltará un poquito la duda. ¿Se parece a la original? Pues sí y no. Sí que es cierto que tiene un poquito de ese ADN, aquí es cierto que no encontramos una fragancia tan juvenil, no encontramos esa mezcla dulce, cítrica, frutal, esa combinación de limón y braliné que da como resultado un poco esa piña tan característica no declarada. Aquí ya os digo, se va un poquito más hacia lo maduro, hacia lo ambarado, lo alicorado, lleva también esa nota de canela que encontramos en este Black Excess, aunque aquí no está declarada y de hecho en este se nota un poquito más que en este Black Excess. En definitiva la veo una evolución de esa fragancia, menos fresca, un poquito más madura, más para otoño e invierno, una fragancia que tiene bastante buen rendimiento, es cierto que no es una bestia, es uno de Tualet, tampoco podemos esperar demasiado, pero se hace sentir, de nuevo uno o dos peldaños por encima de la media actual de diseñador, que tampoco es que sea muy complicado y una fragancia que si os gusta de verdad esa de la que es original pero con un giro hacia lo maduro y ese añadido de la nota alicorada y te la encuentras por supuesto bien de precio, píllala porque esto es una maravilla. Black Excess Potion de Paco Raman. Y finalmente os traigo una de la que ya hablamos en el top de invierno de diseñador, os lo dejaré también por aquí, una joya, un flanker de Bulgari Man y estamos hablando ni más ni menos que de Bulgari Man Black Oriente. Imagina un poco ese rendimiento de los primeros baches del Men in Black original, ese ADN de fondo basado en el ron, el tabaco, el cuero, las especias, le subimos ese cuero tipo CH Men Privé si quieres para utilizar una fragancia que hayamos nombrado en el vídeo y aparte le añades muchísimas más especias y un toquecito, bueno un toquecito no, bastante de notas ahumadas, una fragancia densa, oscura, nocturna sobre todo, misteriosa, oriental, incluso elegante, menos versátil que la original que tampoco que sea muy versátil la verdad, muy buen rendimiento, esto dura un disparate, es cierto que no es una bestia de proyección pero se hace notar durante muchísimas horas, una maravilla que si de nuevo tenéis la suerte de encontrar por ahí y a buen precio y os gusta ese giro hacia lo ahumado y hacia lo oriental de ese ADN del Man in Black original pues os diría que os hagáis con ella porque no vais a arrepentir una pasada de mis fragancias favoritas para invierno este Bulgari Man Black Orient pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios como siempre pues cuáles son vuestras joyas escondidas si tenéis esta fragancia si las habéis probado incluso si las estáis buscando qué pensáis sobre ellas dejadme incluso también si queréis ideas de fragancias que os gustaría que saliesen en esta sección claro que sí que viva el hype muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre y si os ha gustado pues nos vemos en el próximo un abrazo muy grande chao chao